hola chicos les habla drego y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el nuevo contenido y que fue modificado qué significa esto no sé si ustedes se pudieron dar cuenta que ya cuando nosotros apretamos quick move en dimensión mirror ya no nos sale dimensión invasión evolution lab y tampoco no nos sale cuando uno entra a as one ya sea donde tú ibas a gila que salía ese mapa tampoco está también en la tecla de nosotros cuando queríamos cambiar nuestras monedas al hacer voces de silent crusader se han visto removidos entonces la pregunta es qué sucede con todas nuestras monedas que nosotros teníamos acá en etcétera ustedes revisan su monedero las personas que tienen monederos o las personas que están regresando al juego y alguna vez tuvieron todas estas monedas que hacemos con éstas y ya no está el bicho del npc para poder cambiar los spell trace ya que ahora son súper importantes nosotros lo que tenemos que hacer primero que nada nos vamos a quick move entramos a dimensión mirror y en este caso apretamos a donde dice event hall aprietas ahí y una vez estando acá ustedes hablan con el gm este npc que está acá le dan doble clic aprietan acá la opción de hablar con el gm y les sale estas dos opciones silent crusader aprietan ahí next y van a tener hasta el 31 de enero del 2024 poder canjear entonces ustedes van a revisar todas sus personajes que tengan estas monedas para que no los desperdicien en mi caso obviamente voy a querer tener spell trace y yo como tengo acá te dice en la parte superior la cantidad de monedas que tú tienes entonces haces un equivalente entonces yo tengo 20 mil 267 monedas entonces yo los cambio y lo canjeo por spell trace estaba fantástico y por otra parte tenemos también hablamos de nuevo con el gm y apretamos la primera opción y evolution lab hasta el 31 de enero del 2024 esto es para las personas en teoría más antiguas no sé si usted alguna vez entraron en la época uff de hace mucho tiempo cuando uno entraba a ese laboratorio peleaba con los monstruos verdes y sacabas estos entonces vas a poder tener estas monedas dentro de esto que vas a poder canjear estas son todos los que vienen llamado evolution evolving estas son secundarias de nivel 100 pero mucho ojo estas no son equitativas o no son transferibles en la época cuando sacan los eventos de transfer de secundarias los evolving nunca se van a poder transferir a otra clase a no ser que las secundarias normales si se pueden hacer transferir en cualquier job cuando salga ese evento porque se nos viene más adelante uno de eventos de esto entonces mucha gente que hace los pone esto a la venta y hay otras personas que no saben que los evolving no se pueden cambiar de yo entonces generalmente los compran también tenemos advanced potencial scroll tenemos estampas también spell trace etcétera para que ustedes puedan ver que lo que quieren canjear ahora yo les muestro con un personaje antiguo que tengo y acá estoy con este personaje antiguo entonces si yo lo aprieto lo mismo que le estaba mostrando anteriormente y sale que tengo mil monedas evolution y aquí me dice que solamente los puedo cambiar hasta el 31 del 1 del 2024 entonces puedo hacer el equivalente obviamente si me sale 400 ya sea puedo comprar dos de esto o los puedo cambiar por spell trace ahí van dependiendo de lo que yo desee así que les dejo ese dato para que ustedes no tengan problema en esa circunstancia ahora lo siguiente porque los spell trace están subiendo tanto en los servidores normales y porque hay que cuidar mucho los spell trace ahora en adelante si bien ahora ustedes al momento de abrir su inventario apretar acá el cuadrado rojo ustedes van a poder ver que nosotros al poder poner un ítem como antiguamente uno ponía los ítem igual se nos han desbloqueado ciertos scrolls nuevos por ejemplo los scrolls de 15% para aguante como igual otros scrolls de 15% nos salen 221 de spell trace y los más importante que nos salieron ahora tenemos los innocent scrolls 100% que están a 12.000 de spell trace están los clean slate 100% que están a 20.000 de spell trace están los arc de innocent scroll a 100% a 24.000 y además los golden hammer a 100% por 24.000 por eso que ahora se está moviendo mucho los spell trace así que mucho ojo con esto cuáles son las diferencias de cada scroll y por qué son tan importantes los innocent scrolls vuelve al inicio el ítem que quiere decir esto que te resetea las estrellas te resetea los scrolls vuelve a cero los hammer que son la ampliación para meter dos scrolls más vuelve a como era de un principio el ítem en este caso los clean slate significa que si tú por alguna vez fallaste algún scroll que lo está agregando acá y perdiste ese espacio y te va a salir acá abajo en el color anaranjado que perdiste uno que se le falló vas a poder renovar ese espacio obviamente son de 100% y por eso valen carísimo 20.000 y todavía puedes usar los de 10% solamente que aquí van a ver a personas que lo quieran utilizar para no andar perdiendo tanto dinero en clean slate igual tú tienes que sacar el cálculo si vas a gastar 20.000 de spell trace tienes que ver cuánto es lo que te sale o si es que lo tienes etcétera los arcs en que consisten los arcs los arcs mantienen las estrellas pero te resetean los scrolls me entienden es decir te vuelve a cero la parte de acá de los scrolls para que tú le puedas poner de nuevo los scrolls si es que alguna vez fallaste o te equivocaste meter otros scrolls o quieres poner mejor tu ítem vas a utilizar este scroll los arcs y los golden hammer significa que es para ampliar siempre que los ítems tienen dos veces para meterle dos scrolls más eso vendría haciendo cada uno de estos ahora cabe destacar que en los arcs cuando tú lo agregas y se te resetea y mantienes las estrellas tienes que tener mucho ojo al utilizar scrolls fuera de la opción del martillo porque porque si tú utilizas algún scroll que te diga que tiene porcentaje de destrucción sin utilizar esta plataforma del martillo se te destruye el ítem sin quedar en modo destrucción así en una esencia solamente si el ítem se destruye con las estrellas utilizando el servicio del martillo rojo solamente en esta plataforma al destruirse se te va a quedar en modo transparente no sé si se me entendió pero espero que lo entiendan así que chicos tengan mucho ojo y cuidado con esos quizás más adelante le hago una explicación maya de cómo el tema de los scrolls etcétera pero quería dejarles claro esto para que no estén votando sus moneditas de silent cross aider y no nos digan no se me perdieron qué sucedió cómo fue y para el futuro como comentario también se nos agregó acá en monster park también el mystic ice accesorio también se nos agregó acá para los que quieren saber o los quieren canjear esto o lo que necesiten aquí también sea nos agregó así que chicos espero que les haya quedado claro cualquier cosa me escriben en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo vídeo ojo cuiden bien sus espel 3 y si los que van a vender en servidor normales tengan mucho ojito ahí con los precios porque se está volviendo una locura entre los que valen no valen etcétera